Vamos a abrir un archivo aquí de AutoCAD. Vamos a hacer un isométrico y nos lo vamos a llevar a AutoCAD Plan 3D. AutoCAD Plan 3D es un programa que también te permite generar isométricos y también vistas ortogonales, vistas en plantas, laterales. Pero hoy quiero que ustedes vean la importancia de dominar tanto AutoCAD como AutoCAD Plan 3D. Bueno, estoy dentro de AutoCAD 2023 y le voy a decir nuevo documento. Bien chicos, voy a abrir en este caso, yo voy a abrir un archivo que tengo y es que si alguien de ustedes aún no lo tiene y lo desea tener, me lo hace saber chicos. Si están en Telegram, háganmelo saber para que yo se lo comparta. Miren, voy a abrir ahorita un documento, un documento donde tengo mi simbología de válvulas, accesorios. Prácticamente tengo preparado todo para poder dibujar dentro de AutoCAD. Vamos a abrirlo en este momento, si alguien lo necesita, me lo hace saber chicos, me lo hace saber para que yo se lo comparta de todo corazón. Bien, miren chicos, lo que estoy haciendo en este momento es, estoy abriendo, miren, aquí fue un ejercicio que hice en los últimos en vivos. Y voy a cerrar todo eso chicos, miren, voy a cerrar todo esto. Vamos a suprimir por aquí. A ver, voy a conectar, voy a encender mi teclado, vamos a ver, ok, listo chicos. Vamos a eliminar todo esto y bien, miren, este es un formato doble carta de 11 por 17 pulgadas. Y bien, antes de comenzar, les voy a hacer una pequeña recomendación. Cuando vamos a comenzar a trabajar en el mundo del diseño de tubería, en ese caso yo les voy a enseñar a dibujar chicos, les voy a enseñar a dibujar. La segunda fase es diseño de tubería, que es en la fase que yo me encuentro ahora. De igual manera, yo trabajo con personas muy preparadas, ingenieros que son diseñadores de tubería. Que más adelante, estas personas también, ellos estarían encantados de poder colaborar con ustedes. Si alguien de ustedes quiere asesoría personalizada, no se preocupen, la podríamos tener también. Así que, pero vamos a enfocarlo en esta noche a conocer el programa, a ir aflojando tantito la mano chicos. Pero bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar de lleno. Y es que para que tú puedas dibujar tubería, tienes que conocer la simbología. Tienes que saber qué significa, por ejemplo, esta es una válvula de globo. Que de igual manera, tengo un archivo en PowerPoint, donde te muestro la simbología. Y de igual manera, te muestro la imagen en TikTok. Cagmaster, hermano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo, mi hermano? Que bueno, aquí tenemos también a un gran colaborador, el amigo Cagmaster. De igual manera, si lo pueden seguir chicos, se los recomiendo. También este amigo tiene sus cursos en Hawkman, que ese es el segundo paso que me toca. Y este amigo, pues es una buena persona que ha colaborado conmigo. Así que si lo pueden apoyar chicos, se lo agradecería de todo corazón. Él también trabaja con AutoCAD. Él está enfocado en otras áreas que también tiene que ver con tubería. Así que chicos, todo lo que podamos aprender, pues bienvenido muchachos. Bueno, les decía chicos, que para diseñar tubería, tenemos que comprender la parte de la simbología. Vamos a, rápidamente les voy a explicar algunas de ellas. Miren, Alexis, gracias por esa rosita, amigo. Tenemos aquí una válvula de globo, una válvula esférica. Pero para que muchos, para que comprendan chicos, yo sé que ustedes tienen la habilidad de aprender rápido. Pero para eso estoy yo. Ahorita les voy a mostrar rápidamente unas imágenes que estaba yo preparado. Bueno, unas imágenes que he estado compartiendo. Bueno, en este caso, las he estado compartiendo en TikTok. Miren, y esto va a ser rápidamente. Yo voy a, yo les prometo que todos los, todos los accesorios de tubería se las voy a dejar así. Se las voy a ir compartiendo. Miren, este es un codo, un codo roscado. Aquí viene la parte de la normatividad chicos. De, de tres, de media pulgada a dos pulgadas, los elementos van a ser ya sea roscados o extremos soldable en caja. Como el que estamos viendo aquí, ese de aquí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Y es que tenemos que comprender cuando nos dicen, hey, esta tubería va a ser conectado a tope o va a ser biselado. Bueno, tope o biselado o soldable en caja o roscado. Bien, cuando hablamos que un elemento va a ser soldable acá, pues nos va a ser soldable socket well o inserto soldable. Nos referimos a que la tubería va a entrar, por ejemplo, aquí miren, en esta parte de aquí del codo. Y una vez que hagan el contacto, lo van a soldar con un cordón circunferencial. Bien, cuando hablamos de un elemento roscado, sabemos que la tubería pues va a tener rosca y va a enroscar en el cuerpo del codo. Esta es la segunda parte. Y cuando hablamos de un codo biselado, quiere decir que el extremo del codo va a ir soldado al extremo de la tubería, chicos. Esos son conceptos que tenemos que comprender. Y miren, para toda simbología, ya sea un codo, ya sea una T, un codo reductor, una reducción concéntrica o un cople. Esta nomenclatura va a ser repetitivo para todos, chicos. Y es lo primero que tenemos que comprender. Miren, este es un codo soldable, perdón, un codo roscado. Y si se dan cuenta, lo que hace la diferencia es que tiene esta línea hacia abajo, indicando como una, como le podría decir, como una cajita, chicos. Donde va a entrar la tubería y se va a soldar. Miren, cuando hablamos de accesorios biselados o soldables a tope, miren, vamos a encontrar estos puntitos. Quiere decir que ahí se va a generar un punto de soldador. Bien, dentro de lo que son los codos, vamos a tener codos de radio largo y codos de radio corto, que también se los voy a explicar más adelante, chicos. Pero bueno, voy a, aquí rápidamente, miren, voy a pasar esto. Miren, esta es una T soldable a tope, chicos. Miren, eso quiere decir que los tres extremos van a ser soldable al extremo de la tubería. De igual manera, chicos, algo que tienen que comprender es la forma en cómo, cómo vamos a encontrar la válvula. Esta es una válvula CHEP de no retorno y la vamos a encontrar en tres fases. Por ejemplo, extremos bridados, que quiere decir que la cara de la válvula va a ir conectada a una brida, chicos. Cuando hablamos de extremos roscados, quiere decir que la tubería va a entrar al cuerpo de la válvula. Y cuando hablamos de extremos soldables en caja, quiere decir que la tubería se va a soldar alrededor de la válvula, chicos. Miren, esta es una válvula de aguja y esta válvula la vamos a encontrar en lo que son los sistemas de instrumentación y por lo regular es roscado. Y para ir finalizando, chicos, miren, la válvula de compuerta es repetitivo, extremos bridados, roscados y soldables en caja. Una vez que ya comprendimos todo esto, chicos, ahora sí, miren, aquí tenemos una válvula de globo, una válvula esférica, un tapón cachucha, bridas. Y bueno, aquí tenemos ciertos elementos como hueldo, letrero y zócolen. Bien, algo que vamos a hacer ahora es que yo le voy a sacar una copia a este formato, miren, le voy a sacar una copia y me lo voy a llevar aquí. Las personas que tienen dos monitores, que tienen la facilidad de poder compartir su monitor, lo pueden hacer con, bueno, en este caso lo vamos a hacer con el comando viewport. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Va el primer comando de la noche, chicos, comando viewport. Y es que el comando viewport te va a permitir dividir tu pantalla, ya sea horizontal, vertical o vertical, bueno, a la izquierda o a la derecha y ya sea que tengas a la izquierda dos partes y una a la derecha. En este caso yo lo voy a dejar en vertical, ¿ok? Me voy a posicionar en este lado, chicos, miren, me voy a posicionar aquí. Voy a hacer más pequeño esta parte de aquí, miren, ahora sí. Me voy a posicionar aquí y yo aquí voy a dejar mi simbología, muchachos. Ahora bien, para trabajar en isométrico, ¿qué es lo que tenemos que conocer en el programa de AutoCAD? ¿Cuáles son las configuraciones importantes que tenemos que conocer? Bien, primero con la tecla F5 y bueno, pero antes de eso, chicos, para cambiar nuestro cursor isométrico, nos podemos venir aquí a la parte inferior de la pantalla y aquí vamos a tener un iconito que es ISO DRAFT. Si le damos un clic en automático, en automático, este, a ver, permítame un momento, ok. Estoy en libre. Ok, este, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, vamos a cambiar este, lo que es, lo que es el cursor, chicos. Aquí es muy fundamental trabajar con el cursor en isométrico, miren. Y de igual manera, si queremos convertirlo nuevamente a cuadrante, le vamos a dar un clic aquí y se cambia a cuadrante. Le vamos a dar un clic nuevamente y se va a cambiar isométrico. Tecla F5. ¿Cuál es la función de tecla F5? Y es que F5 te va a permitir cambiar el sentido de tu cursor. Y esta tecla va a ser muy fundamental. F8 va a ser la tecla que te va a permitir forzar cursor. Bien, cuando vamos a dibujar en isométrico, tenemos que tener definido hacia dónde va a ser el norte. Miren, aquí va a ser norte hacia arriba, el sur hacia abajo, el oeste a la izquierda y el este a la derecha. Una vez que ya comprendimos totalmente estas partes fundamentales, es hora de comenzar a tirar línea. Chicos, así que no se vayan, chicos. Vamos a hacer el isométrico aquí en AutoCAD y lo vamos a dibujar en AutoCAD Plan 3D. Así que no se vayan. Bien. Vamos a ejecutar el comando línea y vamos a comenzar presionando F5. Yo voy a dibujar una línea. Bien. Como pueden ver, la línea se va a dibujar al ángulo que yo tenga destinado aquí. Miren, si se dan cuenta, si yo doy un clic aquí, a este punto me va a generar una línea. Pero si yo presiono F8, F8 lo que hace es forzar cursor y solamente te va a dejar dibujar, por ejemplo, líneas totalmente perfectas, chicos. Bien. Vamos a desplazarnos del sur al norte. Miren. Vamos a desplazarnos y vamos a decir que vamos a subir. Presionamos F5 y ahora vamos a decir que nos desplazamos hacia el este. Ok. Bueno. Después, F5 y nos desplazamos hacia el norte. Ok. Aquí vamos a simular que vamos a bajar. Presionamos F5 nuevamente para que cambie el cursor. Y listo, chicos. Cambiamos el cursor hacia abajo y nuevamente al norte. Ok. Bueno, ya tenemos el primer trayecto de nuestra tubería. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a representar los codos? Bueno, como les había mostrado en la imagen, lo vamos a representar a través de dos puntitos. Y bien, dentro de mi simbología, chicos, miren, yo ya tengo un tamaño, tengo un tamaño de lo que van a ser mis codos definidos. Yo voy a copiar, voy a copiar este círculo y me voy a posicionar. Miren, me voy a posicionar aquí en estos puntos, en mi punto de mi tubería. Miren, ahí está. Listo. Lo tengo posicionado y lo único que voy a hacer es que le voy a sacar la... Voy a copiar uno de estos puntos en referencia al centro. Y donde se intersecta lo que es la línea con el círculo, es ahí donde yo voy a pegar mis puntitos. De esta forma, chicos, yo estoy, estoy indicando que van a ser codos desde 90 grados radio largo, chicos. Aquí están, miren. Algo importante es que cuando dibujamos, chicos, en isométrico, recuerden que no se dibuja escala, se dibuja a proporción, chicos. Pero quiero ver esos corazoncitos, chicos. Vamos, ayúdenme a llegar. Vamos a romper la barrera. Los únicos likes que he llegado son 10 mil y nada más. Y ayúdenme, chicos, por favor. Ayúdenme compartiendo. Vamos a hacer que lleguen más personas, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden apoyarme. Bien. Como pueden ver, ya representamos lo que son los codos. Bueno, vamos a diseñar o vamos a representar ahora una, lo que va a ser una T. Vamos a pegar aquí este círculo y voy a dibujar una línea en referencia al punto central del círculo. Bien. Ahí está. Voy a copiar. Voy a copiar aquí este puntito y vamos a pegarlo aquí. Chicos, me gustaría leer en los comentarios qué tal les está pareciendo. Dígame que les está pareciendo y que no se me están durmiendo, por favor. Claro que sí, Alexi. Claro que sí, mi hermano. De hecho, Alexi, si estás en el canal de Telegram y acabo de generar hoy un grupo donde voy a tener. O sea, yo quiero tener solamente personas que tengan el mismo interés que tenemos nosotros. Tengo más de dos mil personas en Telegram, pero lamentablemente son piedritas dormidas. La verdad no me apoyan y realmente creo que no tienen el mismo interés que tienen ustedes. Entonces, chicos, les espero en el canal de Telegram para que yo les pueda compartir macros. Les voy a compartir todo. Ahorita les voy a mostrar algunas macros que también utilizo. Ok. Perfecto, Alexi. Mire, ya tenemos diseñados ciertos elementos y ahora viene la parte de cómo vamos a ir agregando válvulas. Bueno, yo voy a agregar una válvula. Esta es una válvula de compuertas, chicos. Miren, esta válvula es un bloque dinámico. Miren, cuando tú lo tocas, te va a desplegar un menú y te va a dar la opción. Gracias, Martín. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Miren, esta válvula es un bloque inteligente que si tú la quieres convertir en una válvula esférica, se va a convertir en válvula esférica. Si quieres representar una válvula que va a tener bridas de inserto soldable, de igual manera. Si quieres convertirla en una válvula de control, se va a convertir en una válvula de control. Bueno, esto también yo se los voy a enseñar, chicos. Yo se los voy a enseñar. Apóyenme, ayúdenme a llegar a más personas, ayúdenme a crecer en mis redes sociales y les prometo que voy a dar lo mejor de mí en enseñarles todo lo que yo he aprendido de AutoCAD. Bueno, en este caso vamos a dibujar, vamos a dejar una válvula esférica. Ahí está, chicos. Bien, miren. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar la válvula aquí. Y aquí le vamos a simular que tenemos un tapón, que la válvula tiene un taponcito. A lo mejor y ustedes, chicos, lo van a ver algo raro, pero cuando lo comencemos a dibujar en AutoCAD 3D ya van a ver cómo cambia totalmente todo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Cuando dibujamos en isométrico es muy, pero muy importante cortar la línea que no quede sobre el cuerpo de la válvula. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Como es un bloque, yo la válvula la voy a explotar con la tecla X. Bien, voy a seleccionar los extremos de la brida. Le voy a dar con el comando TR, que es el comando TRIN. Voy a tocar la línea de en medio. Miren, chicos, como pueden ver, miren, aquí lo tenemos. Ah, Martín, claro que sí, hermano. Mañana les prometo que les voy a compartir, les voy a generar una carpeta donde les voy a dejar macros, les voy a dejar simbología, les voy a dejar todo, chicos. Así que les veo, les espero en el canal, por favor, de Telegram. Bien, si yo quiero, yo quiero mover la válvula, voy a presionar la tecla stretch. Y me la voy a llevar aquí. Bueno, vamos a agregar, por ejemplo, vamos a agregar más accesorios, chicos. Vamos a simular, vamos a irle poniendo texto. Bueno, como pueden ver dentro de este formato, yo ya tengo los textos preparados. Y esto es que ya tengo todo, la mayoría de los sentidos de la válvula. Le vamos a ir dando, por ejemplo, le vamos a decir que esta es una válvula de 10 pulgadas. De 10 pulgadas. Vamos a ver si me funciona hasta 0, 2, 16. Ok. Bueno, aquí no puedo poner el símbolo de diámetro. Bueno, porque mi teclado no tiene la distribución de las teclas de número. Bueno, pero bueno, chicos, lo voy a hacer de esta forma. No es, no es lo recomendable, no es recomendable lo que estoy haciendo. Pero yo le voy a decir ya nada más para saber que es de 10 pulgadas de diámetro. Debería de ir la simbología de diámetro. Pero bueno, vamos a hacerlo con lo que tenemos a la mano. Compré un teclado, pero bueno, creo que faltaron algunas teclas muy fundamentales. Pero bien, vamos a agregarle, vamos a ponerle rápidamente, chicos, para que no se haga muy tarde. Y ustedes puedan ver, miren, vamos a ponerle aquí una válvula, vamos a ponerle otra válvula esférica por acá. Miren, en la parte de arriba. Miren, vamos a ponerlo por aquí rápidamente. Vamos a explotarlo. Lo voy a hacer un poquito rápido, chicos, para que sea, terminemos rápido este, esta parte. Ok. Una válvula por aquí. Y por este lado de aquí le vamos a poner una reducción concéntrica. Ok. Aquí tenemos una reducción concéntrica. Vamos a ponerlo acá. Miren, ya las reducciones concéntricas las tengo yo en, bueno, en función de su, del sentido de la línea. Miren, ahí está. Nada más voy a cortar aquí. Con el comando trim cortamos. Ok. Perfecto. Vamos a ver si me funciona. Yo lo hago con AL-0216, pero a ver, vamos a ver si me funciona. Vamos a ver si me funciona. Con AL-0216 yo lo hago, pero aquí, a ver, AL-035. No, no me funciona aquí porque no tengo el teclado con la tecla de número. Y bien, pero bueno, vamos a hacerlo por ahora aquí. Ahora bien, le vamos a poner acá rápidamente su texto, chicos. Bueno, lo voy a hacer rápido, chicos. Espero que no se me aburran, ¿eh? Así que viene lo bueno. Aquí va a ser una reducción concéntrica. La vamos a abreviar así, RC. Y le vamos a decir que va a ser de 10 pulgadas. De 10 pulgadas por 8 pulgadas, ¿va? Ok. De 10 por 8 pulgadas de diámetro, ¿ok? Siempre es muy fundamental indicar el diámetro, el diámetro mayor, muchacho. ¿Ok? Lo tenemos aquí. Aquí está. Y este lado de acá le vamos a poner una válvula. Vamos a ponerle un juego de bridas, chicos. Miren, aquí está. Estas son bridas, bridas de cuello. Vamos a ponerle la brida. Ok. Ahí está. Como pueden ver, las válvulas, perdón, las bridas, en automático se giran, chicos, ¿eh? Porque tienen bloque dinámico. Ok. Vamos a decirle que estas van a ser de 8 pulgadas de diámetro. Al más 0, 157. Ok. 8 pulgadas. Sí, amigo Alexis. Lo que pasa es que mi teclado. A ver. Al más 0, 158. No me lo da, amigo. A ver. Con esta otra. Al 0, 158. Lo que pasa es que mi teclado solamente tiene la numeración del 1 al 9. Pero ya ves que los teclados grandes a la derecha traen una pequeña distribución. Donde trae los numeritos. Bueno, pues ese no lo tiene. Creo que tendré que cambiar en futuro este tecladito, chicos. Creo que sí lo voy a hacer porque de lo contrario voy a tener este detalle. Bien. Ya tenemos aquí lo que va a ser la unidad. Y ahora le vamos a poner un tapón cachucha en la parte. O bueno, aquí. O vamos a cerrarlo con un juego de una brida ciega, chicos. Miren. Tiramos. Y le vamos a quitar esta parte de aquí. Bueno. Cuando ya sabemos la simbología, chicos. Esto significa que es una brida de cuello o el link net. Y esta es una brida ciega. ¿Ok? Bueno. Vamos a ir. Vamos a finalizar acá poniéndole una válvula. Una válvula esférica. Chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Si alguien de ustedes, chicos. Quiere participar en el en vivo. Lo puede hacer, chicos. Me gustaría que, pues, este. Tener a alguien aquí con quien platicar. Y bueno. Aquí creo que pueden subir entre tres y cuatro personas. Jiménez, Alfredo, amigos. Esta simbología yo se las voy a regalar. Se las voy a regalar en el canal de Telegram. En el canal de Telegram. En el canal de Telegram. Se las voy a compartir, amigos. Por este medio, TikTok me penaliza. No puedo compartir link. Pero se los puedo dejar sin problema. En el canal de Telegram. En la biografía. Ahí van a tener este link que les va a llevar directamente a todas mis redes sociales. Vale. Bien. Y aquí le vamos a poner... Esta parte de aquí. Ahora sí. Vamos a eliminar estos círculos. Eliminamos. Son pocos círculos. Y listo, chicos. Listo, chicos. Ya tenemos un pequeño isométrico. Y vamos a hacerlo rápidamente dentro de AutoCAD Plan 3D. Faltó ponerle cosas, pero no se preocupen. Lo vamos a hacer dentro de Plan 3D. Lo que quiero que vean es la forma de que, pues, igual AutoCAD Plan 3D tiene, pues, tiene lo suyo. Bien. Chicos, vamos a pasar a la fase de AutoCAD Plan 3D. Y, por favor, atención. Atención. Viene lo bueno. Bueno. Cuando nosotros abrimos AutoCAD Plan 3D, vamos a tener, por ejemplo, el historial de todos los... En este caso, de todos los planos que hemos venido trabajando. Y podemos anclar los planos más importantes con los que estamos trabajando al momento. Chicos, por favor, vamos. Compartan ese corazoncito, chicos. Vamos. Ayúdenme a llegar a más personas. Bien. Dentro del programa, vamos a tener aquí la opción de abrir un archivo. En este caso, un proyecto o nuevo. Vamos a generar... Bueno, aquí le di nuevo. Bueno. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo un proyecto. Un proyecto configurado. Pero vamos a hacer un proyecto totalmente desde cero. Bueno. Aquí vamos a darle donde dice nuevo proyecto, chicos. Nuevo proyecto. Y aquí es donde le vamos a poner un proyecto el día de hoy. Le vamos a poner proyecto... Le vamos a poner proyecto... Proyecto... Proyecto isométrico. ¿Ok? Isométrico. Bien. Aquí le podemos poner una descripción y eso es opcional. Aquí, cuando tenemos configurado un proyecto con el que hemos trabajado ya anteriormente, podemos cargar esas especificaciones. Toda la configuración que teníamos en el primer proyecto, lo podemos jalar a un nuevo proyecto. En este caso, no vamos a hacerlo. Le vamos a dar siguiente. Aquí es muy importante, chicos. Es muy importante dejarlo como métrico. Si lo dejamos imperial, le estamos indicando al programa que vamos a tener los diámetros y las longitudes en milímetros del plano. Esto va a depender de la forma en la que tú estás acostumbrado a trabajar. En este caso, yo lo voy a dejar en métrico y lo voy a cambiar a pulgada. Es decir, métrico, mix. Es decir, los diámetros me los va a dar en pulgada y las longitudes me los va a dar en milímetros. ¿Ok? Vamos a tener dos unidades a la vez. Diámetros en pulgada y longitudes en milímetros. Bien. Siguiente. Aquí, chicos, tenemos cuatro sistemas. Con el que vamos a trabajar nosotros va a ser PID. Le vamos a dar siguiente. Estas son las carpetas que el programa nos va a generar en automático, chicos. Porque el programa trabaja de una forma ordenada. Siguiente. Cuando estamos trabajando en una organización, varias personas, el mismo proyecto, podemos configurar como un multiservidor. Es decir, varias personas van a poder trabajar a la vez en el proyecto. Pero en este caso, lo vamos a dejar como un solo usuario. Le damos siguiente y finalizamos. En este momento, el programa va a comenzar a configurar el proyecto. Va a configurar el proyecto. Y vamos a esperarlo unos minutitos. Aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la parte de tubería 3D. Bueno. Vamos a darle tantito tiempo a la máquina. Y es que como estoy transmitiendo, estoy grabando, prácticamente los recursos de la computadora se dividen. Y bueno, vamos a darle un poquito de paciencia. Chicos, pero me gustaría leer en los comentarios qué tal les está apareciendo hasta este momento, chicos. Bueno. Listo, chicos. Al parecer, ya cargó. Mire. Aquí vamos a tener... Mire. Por default, ya nos aparece como proyecto isométrico. Es el proyecto que acabamos de configurar. Bien. Nos aparece la opción de PID, plan 3D, especificaciones. Bien. Con la parte que vamos a enfocarnos ahorita va a ser la parte de plan 3D dibujo. Eso es muy fundamental. Si tú no configuras el proyecto como lo estoy haciendo en este momento, no vas a poder dibujar tubería. Gracias, amigo, este Alfredo. Bien. Vamos a darle clic derecho. Le vamos a decir nuevo dibujo. Y aquí vamos a... Vamos a configurar el primer plano. Y lo que va a ser el 3D. Le vamos a llamar isométrico. Ok. Isométrico. Ok. Le vamos a decir ok. Perfecto. Y en este momento ya tenemos prácticamente preparado el programa para comenzar a dibujar. A ver qué dice el amigo Martín. Claro que sí, amigo Martín. De hecho, en Telegram está... Está en Telegram. No te preocupes que lo va... También lo voy a generar una carpeta especial. Las personas que estén en Telegram, en el canal dedicado para AutoCAD, van a tener una carpeta con los software, macros, PDF y todo. Comandos y todo, chicos. Así que ahí les espero. Bueno. Le voy a dar rápidamente un pequeño tour. Lo que es el AutoCAD Plan 3D. Como pueden ver, a la derecha tenemos lo que es una barra de... Bueno, una paleta de herramientas donde vamos a tener... Miren, todas las simbologías, los accesorios con los que vamos a trabajar. Van a haber elementos que no van a estar aquí, que los tenemos que jalar del catálogo, que también les voy a enseñar cómo hacerlo. Amigo, ese es el primero que voy a grabar. Ese es el primero que voy a grabar completo para YouTube, chicos. Para YouTube. Así que les espero también haya YouTube que me estén apoyando, chicos. Bueno, esta es la parte, esta es la parte de los elementos donde vamos a tener las válvulas, todos los accesorios. Bien, bien. En esta parte de aquí vamos a tener el proyecto. Es como les mostré al inicio, donde vamos a poder generar un nuevo isométrico y bien. Y aquí, chicos, viene la parte fundamental que tenemos que conocer. Miren. Nos vamos a enfocar en la opción Home. Y es que aquí, chicos, miren, vamos a tener... Aquí tenemos la opción de configurar el proyecto. Pero ya aquí es un nivel más avanzado donde tenemos que configurar ciertas cosas. Que por el momento me interesa, me interesa que comprendan lo básico. Ya después vamos a pasar a las partes de la configuración. Ok, dice el amigo, quisiera aprenderlo. Actualmente estoy haciendo isométrico de canalización eléctrica. Ah, ok. Podría ayudarte, amigo. Podría ayudarte. Este programa va enfocado a tuberías, pero bueno, no es limitativo. Ya después podemos ver la forma de cómo sacarle provecho también a la parte eléctrica. Bien. Porque también está AutoCAD Electrical. No sé si has escuchado hablar de él. Que ese sería full para ti. Ese estaría genial para ti. Miren. Aquí tenemos, por ejemplo, esta opción donde nosotros vamos a tener... Vamos a configurar las líneas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo voy a configurar, por ejemplo, una tubería de 10 pulgadas. 10 pulgadas. Miren, vamos a configurar la primer tubería. 10 pulgadas guión. La vamos a llamar de Fogge. La abreviación... Bueno, aquí en México la tecla de Fogge... Bueno, la abreviación de... Pues hace referencia de Fogge. Guión. Y el número de la tubería. En este caso va a ser la tubería... Vamos a dejarla como 1000, ok. Guión. Y le podemos poner la especificación. En este caso, en México, nosotros nos rige las normas estándares. Y bien, le vamos a poner la C... Vamos a ponerla así. C01, T01, ok. Vamos a ponerle esa. No importa. Y aquí vamos a configurar el diámetro de la tubería con la que vamos a trabajar. En este caso, la vamos a dejar con 150 libras, chicos. Les voy a explicar rápidamente. Cuando dibujamos... Cuando dibujamos lo que es la parte de tubería, chicos. Vamos a tener tuberías de acero al carbón de clases 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500. Y todo esto va a depender, chicos, de la presión y la temperatura o el sistema. Es decir, cuando estamos hablando de sistemas, en este caso un pozo de perforación, estamos hablando de presiones de 3,000, 6,000 libras. O sea, presiones muy altas, ok. En este caso, vamos a dibujar tubería, ya sea para proceso, en este caso refinería o plantas o plataformas. En este caso, yo voy a elegir CS150, que se refiere a tubería de acero al carbón de clases 50 libras, ok. Le voy a decir asignar. Y esto quiere decir, chicos, que todo lo que yo dibujo en este momento va a pertenecer a este grupo de... Bueno, en esta nomenclatura, a esta agrupación que va a ser de 10 pulgadas, bien. Vamos a ahora a dividir la pantalla de AutoCAD. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver que no estorbe tantito este momento, ok. Voy a tratar de que no estorbe mucho el chat. Listo, chicos. Miren. Aquí rápidamente. Vamos a hacer un poquito grande. Ahí está. Lo tenemos. Ahora bien, chicos. Miren lo fácil que es poder llevar a otro nivel tus diseños de tubería con AutoCAD Plan 3D. Es decir, a ti te pueden dar un plano en isométrico, pero tú lo puedes llevar a 3D. Lo puedes llevar a otro nivel. Le voy a enseñar dos formas de cómo hacer esto. Esto lo voy a hacer de dos formas. Bien. La primera, chicos, es que ya tenemos definido, por ejemplo, el diámetro. Bueno, 10 pulgadas, ok. Le vamos a decir en este caso a este ícono que dice ruteo de tubería. Vamos a dar un clic. Miren, ahí está. Bueno, en este caso voy a configurar bien mi norte. Ahí está, chicos. Bien, ahí está. Lo tenemos. Y voy a comenzar a rutear, ok. Tenemos una tubería. No le metí dimensiones, miren. Listo. Ya tengo una tubería que se desplaza hacia el norte. Miren lo fácil que es. Hacia el norte. Y si se dan cuenta, chicos, dentro del programa yo tengo este círculo. Este círculo te indica que solamente te vas a poder mover en este cuadrante. Bueno, voy a desactivar F8. Y es que F8, miren. Cuando yo quiera dibujar una tubería a 45 grados, miren. El programa tiene esa configuración igual, miren, de darte los accesorios a 45 grados. En este caso, yo necesito dibujar la tubería simulando que va hacia arriba. Bueno, en el plano que estoy ahora no me permite. Pero si yo presiono la tecla P de plano, miren, ahí está. Cambió totalmente el plano, chicos. Miren, ahora sí me permite dibujar la tubería. La voy a dibujar hacia arriba. Voy a dar un clic y ahí está. Hasta ahí tengo tubería. Ahora bien, si yo quiero dibujar una tubería simulando que se va a desplazar hacia el oeste, vuelvo a presionar la tecla P. Y miren, cambió el plano y ahora me permite dibujar. Y lo voy a dejar hasta este punto de aquí, chicos. Bien. Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo dos válvulas y tengo un tapón cachucha. Bueno, voy a venir aquí y si se dan cuenta, yo aquí tengo un tapón cachucha que su abreviación es CAP. Le voy a dar un clic. Voy a posicionarme aquí. Miren lo que hace el programa. Miren, me detectan automático. Miren, me detectó en automático la tubería. Y es que cuando se pone en azul, indica que va a haber una conexión entre el elemento que es mi cople. Bueno, mi tapón cachucha con la tubería. Ahora bien, yo necesito agregar esta válvula esférica. Bueno, pues ¿qué pasa? Voy a venir aquí a la parte inferior y voy a buscar aquí. Miren, aquí tengo una válvula. Miren, ahí está. La válvula de bola RF150. La toco. La voy a tocar. Miren, cuando la línea se pone en este color azul, te está indicando que hay una conexión entre la válvula con la tubería. Bien, el programa te da dos acotaciones. ¿A qué distancia del centro? Bueno, en este caso de lo que es la soldadura del tapón cachucha y la tubería. Te dice a qué distancia al centro de la válvula la quieres dejar. Yo le voy a decir que a 1500, le voy a dar un enter y listo chicos. A 1500 me dejó posicionada mi válvula. Bien. Voy a posicionar ahora la otra válvula. Esta válvula de aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tocar mi válvula. La toco. Y en automático me detecta también. Miren, ahí está. Lo único que tengo que hacer es acercar el cursor a la tubería. Miren, ahí está. Le voy a indicar que de igual manera a 1500. A 1500 la quiero. Ahí está. Listo chicos. Ya tengo mi válvula esférica. Pero bien. Si tú quieres que la válvula tenga volante. Bueno, también lo podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos ambas válvulas. Nos vamos a ir a la opción de propiedades. Y en la parte inferior vamos a tener una opción que dice operadores de válvula. Bien. Donde dice operador le vamos a dar aquí un clic y va a aparecer un iconito que es como un honguito. Le vamos a dar un clic. Miren. Y aquí nos va a aparecer, miren, nos va a aparecer los diferentes manerales. Yo voy a seleccionar este de aquí y le voy a decir OK. Y en este momento el programa, miren, ahí está. El programa ya me agregó el maneral. Ahora bien. Si ustedes se preguntan, ¿puedo configurar ya sea el diámetro del maneral? Claro que sí lo podemos hacer. Entonces, seleccionamos nuevamente las válvulas. Las seleccionamos. Nos vamos a ir nuevamente a propiedades. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Miren. Para ser más grande, el diámetro de lo que es el maneral va a ser en la opción HD. Bueno. Pues yo voy a buscar aquí dentro de HD y le voy a decir 400. ¿Ok? Y con esto, miren, ahí está. Se hizo un poco más grande lo que es el maneral. Bueno, en este caso el volante, chicos. Bueno, ya tenemos la válvula. ¿Qué nos falta agregar? Una reducción concéntrica. Bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora, chicos? Yo aquí tengo reducción concéntrica y tengo reducción excéntrica. Voy a seleccionar la reducción concéntrica. La voy a seleccionar. Y voy a tocar este extremo. Miren, chicos. En automático se ensambló. Ahora bien. Voy a tocar la reducción concéntrica. Y aquí en esta flechita le voy a dar un clic. Y si se dan cuenta, en automático me detectó que va a ser de 10 por 8. Pero, ¿qué pasa si yo quiero otro diámetro? Bueno, pues yo puedo convertirla también. Que sea de 10 a 8, 10 a 6 y 10 a 4. Hasta esos diámetros podemos bajar, reducir el diámetro, chicos. Recuerden que todo esto es normalizado. Bien. Ya lo tenemos y listo, chicos. ¿Qué tal les parece, chicos? Les quiero leer en los comentarios. Gracias, Alexis. Gracias por esa rosita. Créeme que esas rositas me van a ayudar mucho a mejorar muchas cosas. La verdad, me falta mejorar mi equipo. Me faltan muchas cosas para llevar a otro nivel. Próximamente vamos a también estar en YouTube y espero contar con su valioso apoyo, chicos. Bien. Ya tenemos la reducción concéntrica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chicos? Bueno. Yo con que toque el extremo de la reducción concéntrica. Miren, me aparece esta crucecita. El signo más. Este signo más me permite indicar que yo puedo. Miren, ahí está. Agregar más elementos. Elemento. Y como esta línea se desplaza en el mismo plano, no tengo ningún problema, chicos. Ahí está. Miren. Está. Aquí pasamos de 10 pulgadas a 8 pulgadas. Ahora bien, yo necesito agregar un juego de brida. No pasa nada, chicos. Nos vamos a venir a la parte donde está la brida. Ahí está. Miren. Aquí tenemos la brida Welding Net. La voy a tocar y me voy a posicionar en la tubería. De igual manera, me va a pedir una distancia. Le voy a decir a 3,000. ¿Ok? Que me la posicione a una distancia de 3,000. Listo, chicos. Aquí está. Y como pueden ver, yo seleccioné una brida y el programa en automático. Miren, me generó la brida. Me generó su empaque. Este símbolo significa empaque. ¿Ok? Miren. Ahí está. Y ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? Nos falta agregar una T. Y bueno. Pero vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a seguir dibujando. Miren. Ahora bien. ¿Qué pasa si yo quiero alargar la tubería? Bueno. Yo no le voy a dar aquí porque si le doy en la crucetita me va a generar una nueva tubería. Y aquí me va a generar un punto de soldadura. Yo le voy a dar. Yo le voy a dar, por ejemplo, un clic aquí en este puntito. Miren. Le voy a dar un clic a este puntito y me va a permitir, miren, hacer más largo mi tubería. Yo le puedo asignar una longitud. Si quiero que se alargue 1500, le voy a dar 1500, enter y listo, chicos. Ya lo tengo. Ahora bien. Tenemos simulado, chicos. Tenemos simulado que la tubería va a bajar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Ahora sí. Le vamos a dar la crucetita. Le voy a dar P de plano y ya se cambió el plano nuevamente. Voy a forzar F8 hacia abajo y después nos vamos al final. ¿Ok? Bueno. En esta parte de aquí vamos a agregar una válvula, una válvula esférica. Aquí está. Una válvula esférica. Y le vamos a dar un clic. Ahí está. Lo tenemos. Aquí está. Ahora bien, chicos. Aquí necesitamos agregarle una brida ciega, chicos. Aquí está. Bueno. Nos vamos a ir a la parte superior. Vamos a elegir brida ciega. Nos vamos a posicionar en la cara de la válvula. Y miren. En automático se empalmó, chicos. Ahí está. Ya tenemos empalmada. Y ahora bien, chicos. A esa válvula, para que no se haga más largo el video, no le voy a cambiar el mineral. No se lo voy a cambiar. Vamos a dejarlo así. ¿Pero qué nos falta, chicos? Nos falta agregar esta T. Algo que tiene el programa, y es que es un programa totalmente inteligente. Es que si yo quiero hacer más largo este carrete, yo lo puedo hacer. Miren lo que voy a hacer. Observen bien. Me voy a posicionar en este extremo, y miren, con que yo lo haga hacia adelante, miren. Me va a mover absolutamente todo. Miren, ahí está. Me movió este carrete. Miren, ahí está. Y este de aquí, yo también lo puedo mover de una forma independiente. Ahí está. Ahora bien, yo quiero agregar una T. Lo voy a hacer. Cuando yo toco la tubería, me va a aparecer el signo más. Bien, como yo necesito que la T esté simulada hacia arriba, le voy a dar la tecla P para que me cambie el plano. Ahí está. Y ya lo tengo, chicos. Aquí está, miren. Ahí lo tenemos. Ahora bien, voy a agregar un juego de brida. Bien. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero tú necesitas agregar primero una brida de cuello y después la brida de ciega. No es necesario. Si yo me posiciono en la brida ciega y toco la cara de la tubería, el programa en automático me detecta, me detecta que esta brida, que la brida ciega debe de tener una brida de cuello para que pueda empalmar. Listo, chicos. Aquí lo tenemos. Miren, ahí está. Ahora, ya tenemos el diseño que hicimos aquí en AutoCAD en forma isométrico, pues ya lo tenemos en una forma. Prácticamente lo tenemos igual aquí este en AutoCAD plan 3D. Ahora bien, esto lo podemos pasar de igual manera a isométrico. Bueno, voy a maximizar aquí. Ahora sí, voy a maximizar. Quedamos cinco personitas, pero no importa, chicos. Mi lema es calidad y no cantidad. Así que bueno, vamos a hacer ahora isométrico, chicos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este programa? Y es que tú puedes, si eres diseñador de tubería o estás haciendo algún proyecto, tú aquí puedes diseñar tu tubería en 3D y después puedes sacar isométrico. Bien. ¿De qué forma lo podemos hacer? Bueno, de esta forma. Así es, Martín. Seguimos para adelante, padre. Hoy somos cinco. Mañana vamos a hacer 20. Pasado mañana 50 y después 100. Excelente aporte. Ese es mi ocho. Gracias, mi ocho. Ocho doble X. Gracias, hermano. Saludos. Un fuerte saludo a todos, chicos. Me gustaría leer de qué parte del mundo. Por ahí vi que Alexis viene de, creo que de Roma, algo así. Chicos, me gustaría leerle de qué parte del mundo se conecta. Bien. ¿Cómo generamos un isométrico en AutoCAD Plan 3D una vez que ya tenemos nuestro plan, nuestra planta? Bien. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es que me voy a ir a la forma, a la parte ISO. Y hay dos formas. Venezuela. Hey, qué gustazo, Martín. Qué gustazo tener personas de aquí, de este país vecino. Nara. Hey, mi Veracruz hermoso. Bueno, pues yo soy de Tabasco, de Tabasco, Tabasco, México. Qué bueno, paisanita. Hey, Alexis, Comalcal conmigo. No me di cuenta que ayer. Alexis, yo soy también de Comalcal conmigo, hermano. De hecho, estoy transmitiendo desde Paraíso. Y para que te des una idea, estoy transmitiendo desde la última casa que está, antes de llegar al retorno, donde está el concreto Cruz Azul. Nada más te doy ese punto clave, hermano, eh. Estamos cerca, eh. Bueno. Espero, este, ¿cómo se llama? Poder algún día reunirnos, platicar y, bueno, comentarle a la banda para que vean que realmente esto es real. Bueno. ¿Cómo generamos isométricos aquí en AutoCAD Plan 3D? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hay una forma de hacerlo de forma rápida y es que tú puedes seleccionar. Seleccionas todo tu isométrico. Bueno, en este caso seleccionas todo tu plano, la parte que quieres generar isométrico. Y le vas a dar un Enter. Vamos a venir avanzado. Vamos a deshabilitar esta casilla. Bueno, ¿para qué nos funciona esta casilla? Y es que cuando tenemos un isométrico, bueno, un proyecto 3D demasiado grande, el programa te secciona en diferentes partes. Te puede generar 3, 4, 5 isométricos dependiendo el volumen. En este caso, como es un isométrico pequeño, lo voy a desactivar. Bueno. Yo voy a activar que me genere una tabla de Excel con los materiales porque también lo puede hacer. Le voy a decir que el norte va a ser hacia la derecha, chicos, para que el isométrico sea igual al que dibujamos en AutoCAD. ¿Ok? Gracias. La verdad, gracias. Primera vez, primera vez que alguien me regala ese detalle. Gracias, chicos. Créanme que lo hago de todo corazón. Espero poder mejorar. Con todo lo que ustedes me apoyen, les prometo que voy a mejorar en muchas cosas para beneficio de todos ustedes. Para beneficio de todos ustedes, chicos. Bien. Una vez que ya tenemos estas configuraciones, le vamos a decir OK. Le vamos a decir crear. En este momento, chicos, en la parte inferior, miren, en la parte inferior tenemos un pequeño ícono que se llama ISO. El programa me está indicando que me va a generar un isométrico. De igual manera, chicos, les invito que en mi canal, en mi canal de YouTube, van a encontrar un video totalmente detallado de cómo hacer este isométrico y cómo hacer plantas. Gracias, gracias por esa rosa. La verdad, chicos, no saben la forma que me motivan, chicos. La verdad, agradecido. Miren, me acaba de mandar una notificación el programa que ya me generó el isométrico. Miren, ahí está. Si yo le doy un clic a este link, miren, chicos, el programa me generó un isométrico. Miren, tal vez no es igual como el que tenemos en el AutoCAD, pero miren, chicos, tenemos una válvula esférica y lo único que tenemos que hacer, chicos, es darle formato. Y miren, chicos, imagínense, chicos, que el día de mañana ustedes le pidan un proyecto y le digan, hey, necesito que hagan este proyecto y que me saquen vistas, me saquen planta, me saquen isométrico. Miren en cuánto tiempo generamos un isométrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este isométrico? Bueno, irle quitando cositas, chicos, miren, le podemos ir quitando estas anotaciones y es que el programa, por ejemplo, te dice que el F10, 12 y 14, bueno, si nos vamos a la tabla, el F10 hace referencia a una brilla de cuello. El F12 a lo que son los espárragos y el 14 hace referencia al empaque. Es el programa AutoCAD Plan 3D, mi hermanito. Únete al canal de Telegram en la descripción de la biografía y para que se puedan unir a mi canal exclusivo de personas que quieran aprender AutoCAD, ahí les voy a pasar absolutamente todo, chicos. Tengo la versión 20, 23 y 20, 24, totalmente gratis para ustedes, chicos, totalmente gratis. Las personas que me apoyan tendrán todo mi apoyo. Chicos, voy a preparar una sesión vía MEG para que podamos platicar, para que podamos compartir experiencia y ver qué parte les gustaría a ustedes que yo vaya preparando, chicos. Así que vamos a ir dándole vida a eso, chicos. Les cuento, yo trabajo en una empresa y el día de mañana, créanme, que a mí me gustaría poder estar detrás de una computadora y pudiendo dar asesoría, dando curso, poder ayudar a muchas personas. Pero eso lo voy a lograr con ustedes, chicos. Si ustedes no puedo hacer nada. Espero que ustedes me apoyen de todo corazón, chicos. Y créanme que va a ser recíproco, va a ser recíproco totalmente todo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos un isométrico con una tabla de materiales. Miren, chicos, ya tenemos, por ejemplo, cantidad, tenemos descripción de materiales y listo. Y tenemos los diámetros. Ahora bien, a lo mejor y las descripciones no son como las que estamos acostumbrados a saber. Pero algo importante es que ya tú tienes definido que vamos a tener para poder hacer este diseño de tubería. Necesitamos tubería, por ejemplo, de 8 pulgadas y necesitamos 11.7 metros. Ahora bien, la descripción correcta, dependiendo de tu país, va a depender los estándares que te va a decir. Y bueno, para esta tubería va a ser tubería acero de carbón, ya sea con costura, sin costura. Y este te va a decir si sea en base a SMB3610. Y bueno, te va a dar todas esas descripciones. Pero eso va a depender, por ejemplo, la descripción que tú estás utilizando en ese momento. Bien, vamos a pasar a otra parte. Otra parte, este, ¿cómo se llama? Muy, pero muy importante que tiene el programa. Y es que si tú quieres sacar vistas, elevaciones, isométricas, lo vamos a hacer ahorita. Nos vamos a ir a Home. Vamos a ir aquí donde dice crear una vista ortogonal. Bien. Aquí te va a pedir que tú, bueno, en este caso generar un nuevo plano donde le vamos a decir planta. Planta general. ¿Ok? Planta general. Bien, el programa te da la opción, chicos, de seleccionar el formato de la empresa en el que tú trabajas. En este caso, yo tengo aquí el formato de la empresa donde yo trabajo actualmente. Le voy a decir abrir. Le voy a decir ok. Yo le mostré, en este momento yo le indiqué al programa que yo ya tengo configurado mi, en este caso, mi formato. ¿Ok? Mire. El programa trabaja de esta forma. Todo lo que está en el cubo verde, el programa te está detectando que es la parte donde te va a sacar una vista, ya sea lateral, el plano. Bien. Como pueden ver en la vista, yo tengo este recuadro blanco en la vista frontal. Y como pueden ver, yo aquí tengo un recuadro donde el programa me detectó que el tamaño de mi formato es de 914 por 609. Y me está indicando que para esta vista la escala va a ser 1 a 40. Ahora bien, si ustedes dicen, oye, pero yo quiero una escala más grande o más pequeño. Bueno, lo puedo programar a 1 a 50. Mira, ahí está. Mira, ahí está, chicos. Mira, ahí está. El programa en automático se ajustó. Bien. En este caso, yo le voy a indicar aquí en este cubito, que está en la parte superior izquierda. Le voy a decir top. Y como pueden ver, el cuadrito, cuadrito cambió. Y es que yo voy a sacar una vista planta. Ok. ¿Qué otra opción es muy importante considerar? Y es que, bueno, le voy a decir que me oculte las líneas. Es decir, donde yo tengo elementos, donde uno está en la parte superior y uno está en la parte inferior. Bueno, ahí, ahí el programa te va a hacer un corte donde te va a decir, te va a decir cuál línea es la que va a ir arriba y cuál va a ir abajo. Bueno, vamos a hacer la prueba, chicos. Bien. Ya le indiqué al programa que quiero una vista en planta. Le indiqué que me oculte las líneas que no se deben de ver. Le dije que quiero una escala a 1.50 y le voy a decir, ok. Miren, en este momento, en este momento ya el programa, miren, ahí está. Ya me generó una vista en planta, chicos. Ahí está, miren. Tengo una vista en planta de mi dibujo. Ahí está. Ahora bien, ustedes quieren que se vea más grande, más grande el detalle. Le vamos a decir que sea 1.20. Ahí está. Listo. Creo que quedó un poquito más grande. Vamos a ver si tenemos la escala 1.30. Ok, ahí está. La escala 1.30 es la perfecta, chicos. Ahí está, miren. Tenemos la vista totalmente a escala 1.30, chicos. Ahora bien, ¿cuál sería la tarea que vamos a hacer? Bueno, pues darle color y darle, por ejemplo, nomenclatura. Mi amigo Martín dice... Ok, de hecho, Martín, podemos hacerlo también. De hecho, lo podemos hacer también. Nada más me gustaría que me den ideas en base a qué. En base a qué. Para que vayamos preparándonos en vivo también para trabajar con estructura. De igual manera, tengo otros programas que también están dentro de mi meta. También poderlo dominar. Que también, también, eso se los voy a enseñar. No, miren. Ya tenemos. Y miren, miren la forma en que trabaja el programa. El programa lo que hace es que te oculta las partes que no se deben. Ahí está, miren. Te oculta y te genera una línea centro y a escala, chicos. Miren, qué bonito. Ahora bien, vamos a generar una vista en elevación. Vamos a ver qué tal. Vamos a venir nuevamente aquí donde dice proyecto. En este caso, chicos, cuando tenemos varios proyectos, tú tienes que seleccionar en cuál es el que tú quieres sacar vista. En este caso, yo tengo el isométrico 1 y le voy a decir OK. Bueno, aquí yo le voy a indicar al programa que ahora quiero. Yo, miren, le voy a decir que me saque una vista frontal. Ahí está, miren, ahí está. Una vista frontal. Pero en este caso, quiero una vista, una vista left. OK. Para que se vea grande. Hay que, OK, chicos, ya está. Ya lo tenemos. Listo, chicos, ya lo tenemos. Vamos a sacar ahora esta vista. Le vamos a decir que lo queremos a 1.30. Le vamos a decir OK. OK. Ah, perfecto, Martín. Perfecto. De hecho, de hecho, a mí me interesa. Bueno, ahorita les voy a mostrar también algo que es un proyecto que estamos trabajando hoy en día en la empresa donde trabajo. Miren, ahí está. Y tenemos una vista en elevación, chicos. Tenemos una vista en elevación. Y esto es como si tú te pararas en esta parte de aquí, miren, si tú te paras en esta parte de aquí, tú podrías visualizar esto, chicos. Miren en cuánto tiempo, miren en cuánto tiempo pudimos sacar, por ejemplo, una vista en elevación, una vista en planta de una forma totalmente rápida, chicos. Ahora bien, algo, algo que se me está olvidando también, este, enseñarle, es que tu programa también tiene la opción de trabajar con soportería. Miren, ahí está. Al igual que tiene la opción de trabajar con tubería, tiene la opción de trabajar con soportería. Miren, si yo quisiera ponerle este tipo de soporte, miren, aquí está. Yo lo que voy a hacer es que me voy a posicionar aquí. Miren, el programa automático te ajusta. Miren, ahí está. Te ajusta los soportes y tú, este soporte, tú también lo puedes, lo puedes, este, lo puedes editar. Mira, ahí está. Supongamos que en la parte de superior tiene, no sé, un tipo de soporte colgante. Vamos a verlo aquí. Aquí está, miren, ahí está. Otro por aquí. Otro por aquí. Y vamos a simularle que en la parte de acá, en esta parte de abajo, bueno, aquí. Aquí está, miren. Esta parte de aquí, miren, ahí está. Tiene soporte. Miren, miren la belleza, la belleza de que es este programa, chicos. Miren, ahí está. Ya le simulamos los soportes. Vamos a ponerle otro por aquí. Otro tipo de soportería. Miren, ahí está. Miren, chicos. El programa lo único que necesita es datos, chicos. Es datos lo único que necesita para poder hacer totalmente todo, chicos. Bien. ¿Qué les ha parecido, chicos? Me gustaría leer en los comentarios qué tal les ha parecido hasta este momento. Creo que hasta este momento, pues, han visto el potencial que tiene este programa. Claro que sí, Martín. Está brutal, brutal este programa. Bueno, miren, ahí está. Vamos a hacer esto. Claro que sí, Alexis. El AutoCAD es una belleza. AutoCAD y AutoCAD Plan 3D totalmente de la mano. Totalmente de la mano. ¿Qué tal, chicos? Me gustaría que ustedes sean mi juez. Estoy preparando un curso. Voy a hacer un curso especial de AutoCAD Plan 3D, chicos, totalmente desde cero. Totalmente desde cero. Y bueno, me gustaría saber de ustedes qué tal les ha parecido hasta este momento la forma de que, bueno, estamos dándole vida a este, a este pequeño video. Vamos a ir finalizando, chicos. Vamos a ir finalizando. La verdad, algo cansado de mi trabajo, pero totalmente contento de poder estar con ustedes el día de hoy. Y bien, 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 aquí, este, Alexis, Martín, gracias, gracias por, por, este, por, por estar aquí esta noche. Y bien, mañana no creo hacer en vivo. Les prometo que el viernes, el viernes voy a hacer en vivo. Este, voy a hacer en vivo y bueno, ahí les estaré enseñando nuevas cosas. Les voy a enseñar a utilizar parte de AutoCAD Plan 3D para lo que es diseño de, este, de, de recipiente. Bien, por aquí tengo un proyecto. Voy a abrir un proyecto rápidamente. Ok, vamos a, voy a cambiar de proyecto. Voy a cambiar de proyecto. Nara dice muy interesante, la verdad me ha llamado la atención esta parte de esto. Claro que sí. Mira, el AutoCAD es muy inmenso, chicos. Y siempre hay que autorizarse. No hay que quedarse con lo tradicional. Porque hoy en día, entre más competitivo seamos, chicos, pues más, más va a valer nuestra, nos podemos vender mejor. Miren, vamos a ver ahora. Bueno, estas son prácticas que había hecho anteriormente. Bueno, a ver, bueno. Chicos, nos estaríamos conectando el viernes sin ningún problema. Y bueno, chicos, de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo, excelente noche. Y nos estaríamos escribiendo el lunes. Perdón, el viernes. Así que les invito al canal de Telegram. Ahí van a encontrar todos los recursos necesarios. Y en la próxima asesoría nos vamos a conectar vía MEC. Para que podamos charlar y podamos llevar a cabo esta práctica. Y poder solucionar las dudas. Chicos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.